Uy amigo, ¿vos decís que sirve el bombeo antes de ir a la boliche? Sí, obvio. ¿Posta? Sí. ¿Vos lo hiciste alguna vez? Sí, en Mariloche sí. En Mariloche cuando había fiestas donde no tenía la remera, como en la fiesta de frases, la fiesta bizarra, me clavaba cuatro series al fallo de flexión de brazo, cuatro series de dominadas donde me colgaba de una viga en la habitación e iba al fallo, cuatro series de elevaciones laterales al fallo, agarraba la mesita de luz y hacía así. Y ahí iba a la previa que era en el lobby del hotel y estaba gigante, amigo. El bombeo te dura 30 o 45 minutos, pero te sentís Dios. Estás ahí, todo bombeado. ¿Y se te regalaban las guachas o no? ¿Se notaba que vos tenías el mejor físico de tus compañeros? Y vos ganabas eso, ¿no? Y a mí todo el tiempo me preguntaste si tomaste o no. Y yo no sabía lo que era el estano. Y tipo, una vuelta vinieron dos pibes que un pibe era el novio de una mina que la mina me tiraba onda. Tipo, me tiraba onda y yo no le daba bola porque tenía novio, ¿viste? Y el novio me venía y me decía vos estás tomando estano, vos estás tomando estano. Y me decía, yo decía, usted me quiere matar. Así, porque yo no sabía lo que era el estano. Y yo le decía, usted me quiere matar porque la novia me está tirando onda, ¿verdad? No, después me rescaté lo que era el estano, era el esteroide. En ese momento no sabía. Estaba muy marcado, boludo. Sí, estaba muy marcado, amigo. Estabas hasta la bola. Sí, sí, sí. Yo lo que hice fue hacer desayuno intermitente. No, ni eso, amigo. Te juro que no comí un choto. Fui pesando a Bariloche 12 kilos, todo chupado, pero tenía mis ardos. Pero, 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 ¿sabés cómo me preparé yo para Bariloche? No. Entrenaba todos los días, wader, tipo, iba a hacer tríceps, nada más. Iba a hacer bíceps, o sea, un músculo por día. Bíceps, tríceps, espalda, solo uno. Hacía HIIT después del entrenamiento, o sea, 13 por semana HIIT. Donde era 30 minutos, donde era 5 de entrada en calor, tipo, eran dos vueltitas a la pista, puede correr una pista de atletismo. Y después decía, 30 segundos a toda la intensidad, 30 segundos de descanso. 30 segundos a toda la intensidad, 30 segundos de descanso. Y después no comía carbohidratos, solo proteína. Esta fue mi preparación un mes antes de Bariloche. Claro, estabas hasta la chota, amigo. Sí, 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 sí. Estaba enfermo, boludo. Bien ahí, boludo. Y amigo, pero llegué explotadísimo, boludo. No, yo llegué todo chupado, amigo. Es más, mi fiesta de Bariloche, con el ifrax que fui, se me veía el chori. Entonces no me dejaron, no me querían dejar ir a la fiesta. Y me tuve que poner otro short. Yo no, yo a la que no entré es a la fiesta de egresados. No pasé. ¿A la más, a lo último? Sí, obvio. ¿Por qué? Pues yo me había re preparado para esa fiesta físicamente, tipo, mejor que Bariloche. Mal. Tipo, ahí había vuelto a comer carbohidratos, para dejar un poquito más de músculo. Y después, antes de la fiesta de egresados, comenzando, hice lo mismo. O sea, que estaba más grosso. Y nada, me volví loco, boludo. Tipo, ya en la previa, yo traía cualquiera. Fumé porro, tomé alcohol, colé pepa. Y me acuerdo que un amigo trajo una pepa, ¿viste? LCD para la gente que está ahí en el chat. Y dice, media para cada uno, ¿viste? Entonces yo lo que hice fue, la dije, la voy a fragmentar. La partí en cuartos y me la guardé. Y me colé una en la previa. Ya cuando estábamos yendo en el micro, yo estaba voladísimo. y estábamos en la parte del lobby, del boliche, ¿viste? Y yo ya estaba re loco, estábamos todos re locos. Y voy al baño y en el baño me estaba mirando que estaba re facha, me acuerdo, yo solo en el baño. No había nadie porque no había entrado nadie al boliche. Estaba mirando, me toco los bolsillos y me encuentro la pepa, el LCD. Y digo, uy, no me la tomé, dije. No. Y había pasado 20 minutos de una a otra. No. Y me colé la otra. Y ahí estaba el doble de loco. Y ahí ya flasheaba cualquier cosa. Y yo estaba re loco, veo a un amigo que estaba llorando porque estaba quebrando, no sé qué. Y yo... En serio, cuando empezás a ver secuencias y estás así, tipo, no. Sí, sí, sí. Yo estaba mirando todas las secuencias, mi amigo estaba llorando, vomitando. Yo me sentí al lado de él y me puse a llorar. Y vino el dueño del boliche, me mira a mí y me dice, este no pasa. Así me dice, este no pasa. Vino a mi mamá a buscarme, boludo, todo. No, sos un chupapica, cabrón, para viajar te vuelvo una pepa, boludo, dale. No, mira, yo estaba re loco, me acuerdo. ¿Voy yo o vas vos? Vas vos. Y, la noche fue un desastre, loquito. Fue muy loco, boludo. Eso. Mi, mi proyecto, el maldito primo. Mis brazos son tus cabezas, eso te tiene que motivar.